¿Sabías que en Michoacán se encuentra tipificado el delito de violencia digital a la intimidad sexual? En el Código Penal Artículo 195 y 195 bis. A quien solicite, comparta o difunda contenido íntimo sin tu consentimiento a través de fotos, videos o audios, se le impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión y tendrá que pagar una multa y la reparación del daño. Si eres víctima de este delito, puedes acudir a la Fiscalía Regional más cercana a tu municipio y presentar tu querella. De lo contrario, lo puedes hacer en línea. Conoce tus derechos, hazlos valer.